Comunicarnos por WhatsApp ya es parte de nuestra vida diaria y jamás imaginaríamos que alguien que nos escribe podría ser un intruso. Así lo vivió Laura. Un día platicaba con su amiga por WhatsApp, pero nunca se dio cuenta que no era ella quien escribía. Cuando menos pensó, a través del WhatsApp intentaban hacerle un fraude. Laura no dudó en hacerle el favor. Me dice que necesita que le preste 23 mil 800 pesos. Entonces yo, confiando en ella, le envío una imagen donde mi saldo en ese momento era de 23 mil 400. Y me dice, ¿cuánto me puedes prestar para que no te quedes en ceros? 22, te late, te sirven. Sí, sí, por favor, es una urgencia. Mañana a primera hora te lo devuelvo. Perfecto. Y confié, le envío el screenshot de la transferencia. Pasó un día y su amigo le informó que su cuenta de WhatsApp había sido robada. Oye, ya sabes que me hackearon la cuenta de WhatsApp. Si te marcan, si te escriben, si te piden, por favor, no hagas caso. Cualquier cosa que te digan es mentira. Le dije, no me digas eso. Te transferí ayer en la noche. Sí, ayer en la noche te transferí. No, qué barbaridad. No soy yo un balde de abuelada. Dije, ya perdí mi dinero. Como Laura, mucha gente está siendo engañada por un hacker que robó una cuenta. Para que no suceda es importante que la protejamos, aunque muchos de ellos no saben cómo hacerlo. Por eso acudimos con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ellos nos dicen de qué manera un hacker puede robar nuestra cuenta. Cuando te llega un mensaje donde dice que alguien más está intentando verificar tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, un hacker está queriendo robar tu cuenta y a como dé lugar quiere obtener el código de seguridad que te envía WhatsApp para proteger tu cuenta. Este código nunca se lo des a nadie. Llega una llamada telefónica, comúnmente es de un área más uno, significa que es de Estados Unidos, y es una llamada automatizada por WhatsApp. Lo que te va a llegar es tu código de verificación. Si tú no tomas esta llamada y la llamada se va a tu buzón de voz, la llamada se queda almacenada. Si tu buzón de voz no tenía protección, pues entonces ahora se queda a la merced de que cualquiera se pueda meter, escuchar ese mensaje y ahora sí robarte tu cuenta de WhatsApp. Para proteger la cuenta de WhatsApp solo basta la verificación en dos pasos. ¿Qué es eso de la verificación en dos pasos? Cuando nosotros registramos el equipo, en este caso la cuenta de la mensajería, nos pide una verificación en dos pasos con un código que nosotros creamos de seis dígitos. O la asociamos a un correo electrónico. En el momento que yo quiera recuperar mi cuenta me va a pedir ese código que solo yo debo de tener, no solo para esa mensajería, sino también para correos electrónicos, en ocasiones también para algunas plataformas de redes sociales, pero si no tiene ese código no va a poder ingresar. Cambie las contraseñas, no ocupe contraseñas que sean repetitivas y de esa misma manera ocupe tanto números como letras, de manera que sea difícil el poder, el que estas personas logren acceder. Finalizando el 2023 y en lo que va el 2024, ¿cómo veamos en cifras en cuestión de hackeo? El año pasado, no tengo la cifra exacta ahorita, pero también fue un repunte de arriba de 900 reportes. A lo que va del año 2024, tenemos un total de 81 reportes, de los cuales de la Ciudad de México son 35 y el restante es del interior de la República. Si ya fuiste víctima, debes denunciar, ya que mientras el hacker está robando a otras personas, está usando tu identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!